Tenemos nueva noticia de esta telenovela turca, pero a la española, publicada por este medio digital catalán. 25 de febrero de 2024, capítulo 4069. Pero, ¿ya vamos por el capítulo 4069? Joder con la novela turca, pero a la española. Leticia mantenía relaciones con cuatro hombres a la vez cuando estaba comprometida con Felipe VI. La Casa Real se estremece ante las recientes revelaciones sobre la vida amorosa de la reina Leticia. Esta es la noticia, ahora se la narramos. El escándalo desatado por Jaime del Burgo ha generado una tormenta en la Casa Real, sacando a la luz secretos que muchos monárquicos preferirían mantener ocultos. Durante años, las redacciones de todo el país recibían rumores sobre las presuntas relaciones extramatrimoniales de la reina Leticia, pero la falta de pruebas y lo intocable de la Casa Real mantuvieron la verdad en la sombra. Hasta que Jaime del Burgo rompió el silencio y confirmó lo impensable. Él mantuvo una relación íntima con Leticia mientras ya estaba casada con Felipe VI. Con una foto comprometedora en la mano, del Burgo ha destapado un capítulo oscuro en la vida de la reina. De hecho, a raíz del incendiario libro que está elaborando el ex de Telma Ortiz, otros escritores han comenzado a explorar otras relaciones sentimentales de la reina Leticia. La situación toma un giro impactante cuando se revela que estas relaciones amorosas coincidían en el tiempo con su compromiso con el príncipe Felipe. Se desvela una lista de los amantes de la reina antes de su matrimonio, cuando ella y Felipe VI estaban comprometidos, incluyendo su afer con un piloto de helicópteros militares. Joder, pero ¿también Leticia ha estado con un piloto de helicópteros militares? Qué romántica la modosita. Como en la película Top Gun. Fue el periodista Joaquín Abad, autor de la biografía no autorizada de Leticia, quien reveló en una entrevista televisada detalles explosivos sobre la vida amorosa de la reina. Fuentes del Partido Popular filtraron esta información, que ha causado un gran revuelo. Así es. Según Abad y según ha publicado este medio digital catalán, existe un dosier secreto del Ministerio de Defensa de la época de Aznar que detalla un presunto romance de Leticia durante la invasión de Irak. Según este informe, Leticia, en calidad de enviada especial para el telediario de televisión española, habría mantenido una relación amorosa con un piloto de la Royal Navy británica. Abad sugiere que Leticia tenía una tendencia a enamorarse de personas a las que admiraba. Según las declaraciones de Abad, Leticia fue enviada por televisión española a Irak, donde conoció a un piloto de la Royal Navy. Esto habría ocurrido en noviembre de 2003, cuando Leticia ya mantenía una relación con el príncipe Felipe desde hacía más de un año. De acuerdo con el periodista, un informe secreto del Ministerio de Defensa de la época de Federico Trillo detalla esta supuesta aventura de Leticia con el piloto británico. Este informe, que ahora sale a la luz, sugiere que Leticia habría sido infiel a Felipe VI seis meses antes de su boda real en mayo de 2004. Esta novela turca, pero a la española, cada vez está más emocionante, ¿no pensáis lo mismo? Vaya vida más liada la de la reina consorte Leticia. Y eso que parecía tan modosita la condena. Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. De esta manera, se revela que los supuestos engaños a Felipe no se limitaron solo a Delburgo. La información sugiere que Leticia mantenía relaciones íntimas con cuatro hombres simultáneamente mientras estaba comprometida con el entonces príncipe de Asturias. Sin ninguna duda, esto es a lo que se le denomina como amor a cuatro bandas. A cuatro bandas o a cuatro esquinas. Escucha la parte final de esta publicación. Estos hombres incluirían al piloto de la Royal Navy, Jaime de Burgo, el periodista David Tejera, con quien supuestamente quedó embarazada y luego abortó en una clínica de Madrid, además del propio Felipe VI. Pero en capítulos anteriores a esta publicación, este medio digital catalán publicó que Leticia también mantuvo una relación con una mujer. Parece que se la han dejado de poner en la lista, ¿no? Yo solo te estoy leyendo lo que pone en este último artículo publicado. Asimismo, el libro de Joaquín Abad sugiere la posibilidad de que un escolta de 25 años de Leticia, quien se suicidó, también tuviera alguna relación personal con la reina, lo que podría aumentar aún más la lista de posibles amantes. Pero por el amor hermoso. ¿Otro más para la lista? Pues ya van cinco y sin contar al bacalao. Madre de Dios. Un abogado, un periodista, un piloto de la Royal Navy, un escolta y un rey. La condena no se ha tenido que aburrir, ¿verdad? Vaya vida, se ha pegado la bicha. Y parecía modosita la condena. Pues bien, esta es la última noticia que ha publicado este medio digital y así se lo hemos narrado. Leticia mantenía relaciones con cuatro hombres a la vez cuando estaba comprometida con Felipe VI. La Casa Real se estremece ante las recientes revelaciones sobre la vida amorosa de la reina Leticia. Madre mía, y es que no me extraña, es que no es para menos. Felipe tiene que estar muy contento. Pues bien, en fin, ya son mayorcitos para saber si es verdad lo que tienen que hacer cada uno. Y a esta lista, ¿no se le puede añadir a algún político? Es que le falta esta profesión. Bien, antes de que te marches del canal, recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Ah, y una cosa, que no se me olvide, dejarnos un comentario con vuestra opinión. Ahora sí, me despido de todos vosotros. Un saludo y un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Ser buenos. Que viva el rey y la madre que los parió a tos. Jai, ¿qué da eso? Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.